Luego que ya se conocen los integrantes de la Junta Nominadora de al menos dos de los siete sectores proponentes, abogados y entendidos en materia judicial, piden al Congreso Nacional un proceso transparente tratando de evitar las componendas políticas. Es un proceso que no debe ser elección de amigos, de correligionarios y compadres, sino que debe ser un proceso donde se eligan a los mejores hondureños y profesionales de Honduras, personas con reconocida capacidad, con reconocida y solidez moral y profesional, para que tengamos realmente un poder judicial independiente, personas también con independencia, sin compromisos espurios, sin compromisos políticos, sin compromisos de naturaleza, de grupos de poder. Según el representante del Colegio de Abogados de Honduras, esta es la primera vez que la elección se hace por voto directo, por lo que estos son indicios de un proceso transparente. Históricamente nunca se había hecho de forma democrática por voto directo, ese procedimiento ya lo manda la ley de la Junta Nominadora, no es inventado por la Junta Directiva del Colegio, y en la cual lo que se procuró es que hubiera igualdad de condiciones y que fuera por voto directo. Diputados del Congreso Nacional son de la opinión que la responsabilidad de escoger a los mejores representantes está en las manos de los mismos sectores implicados. Nos estamos nada más limitando a esos procedimientos, son las instituciones las llamadas a escoger los mejores hombres y mujeres, para que en el Congreso, en el momento oportuno, a través de la Comisión Especial, se termine de hacer las evaluaciones respectivas, tanto de sus bienes, de sus capacidades, como de sus aspectos morales, para finalmente hacer la escogencia de esos 15 que se requieren para conformar la Corte Suprema de Justicia. Hasta esta semana tienen tiempo los grupos que aún hacen falta para presentar sus propuestas, entre ellos el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, los sectores obreros, la sociedad civil, el Comisionado de los Derechos Humanos, entre otros. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara Luz Indurón les informó Marco Calix.